No es para mí vivir Callado y camin bajo He llegado aquí Era tan pequeña Joja infeliz Prefería callarme ¿Qué decir? Hoy no abocan o desperté por fin Ya nada, ya me para Es mi juego alto, me destruí Camino de calamidades descubrí A golpes las verdades Hoy estoy aquí Apretando piñata y puños Tengo que seguir Nadie me regalará nada Yo no conseguí Esta es mi era, esta es mi hora Ahora estoy aquí Victoria, la gloria Vivo en mi paranoia He muerto, el himbo Es mi verdad ahora Si te recuperas Entiendes la bola Mierda por un tubo Canto a todas horas Movida salvaje No escuchas ahora Este es mi brebaje Dime que no mola No es para mí vivir Callado y camin bajo Me rendí Era tan pequeña Canto aination No es para mí Esto guardando Quedale Firma Año Año Me Me Bastante Gracias.